Nuestra página web han llegado otras preguntas de internautas, le vamos a poner esta. Si yo pago al año cerca de 15.000 euros de hipoteca por un piso en Madrid de 36 años que no llega a 60 metros cuadrados, gracias a las políticas de los dos últimos gobiernos que hemos tenido en España, ¿por qué a la hora de la declaración de la renta son deducibles solamente 9.000? Sí, porque la deducción está establecida en esa cantidad, es uno de los países que tiene una mayor deducción por vivienda y ahora, como he explicado, vamos a hacer una política de apoyo a las personas que teniendo hipoteca puedan tener más problemas sufragando los cambios o las innovaciones de las hipotecas.